En esta lección aprenderemos sobre los animales que están siendo amenazados en Panamá, sobre su hábitat, sobre los bosques tropicales y sobre el ave nacional de nuestro país. Mira el video para que puedas aprender más sobre estos animales. Además, deberás hacer un flag book. Animales extinct for their own purpose. I am not a coat. No soy un abrigo. I am not an experiment. No soy un experimento. I am not an entertainer. No estoy para entretener. I am not a meal. No soy una comida. Nivel de amenaza. Level of damage. Threatened. Una especie amenazada es cualquier especie susceptible de extinguirse en un futuro próximo. Endangered. Una especie se considera en peligro de extinción, sea vegetal o animal, cuando todos los miembros con vida de dicha especie están en peligro de desaparecer. Extinct. Se considera extinta a una especie a partir del instante en que muere el último individuo de esta especie. This is the rainforest. Rainforests are very wet places. Rainforests are rich with diverse animals. They are home to big trees, colorful birds, bright insects and a variety of fascinating animals. This is the harpy eagle. Harpy eagles live in the rainforests of Central and South America. The harpy eagle eats iguanas, small deers, monkeys, sloths and other small animals. Harpy eagles are losing their homes, the rainforest, due to deforestation, pouching and hunting. The harpy eagle is the national bird of Panama. Let's have a look to some endangered animals in Panama. Wild duck, wild duck, cray turtle, iguana, boa, white-tailed deer, caiman, earth dove, chestnut-fronted macaw, zainu, tapir, painted rabbit, harpy eagle. Let's protect the nature, the animals and the harpy eagle. Crearemos un flickbook en el que ilustraremos a los animales amenazados en Panama. Para esto tendremos que investigar sobre el nivel de amenaza que presenta este animal, su hábitat, dieta, predador, su hogar, algún problema que está enfrentando y algún dato interesante. Probablemente no tengamos todos estos datos, pero debemos investigar la mayoría de estos. Cuando tengamos, por ejemplo, el de la iguana completo, seguimos con el siguiente animal. Y así seguiremos con el harpy eagle, el carry turtle y los demás animales en la lista. Para crear tu flickbook, puedes usar el material que se te ha proporcionado o cualquier otro material que tengas disponible. Lee los criterios que se tomarán en cuenta para su evaluación. Have a nice week.